Tenemos una gran nota. Estamos en conexión con el señor Eduardo Pupo, periodista, freelance especializado en tenis, obviamente, autor del libro Historia del tenis en Argentina, entre otras cosas. Acá Eduardo, en Hijo del Diego, Patricio mi nombre, Hernán a mi derecha, Flor a mi izquierda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, todo muy bien, por suerte, un gusto y gracias por darnos estos minutos. Bueno, voy a romper el hielo, justamente me agarro del libro y de la historia del tenis argentino, para que me cuentes un poco acerca de cómo estás viendo la actualidad del tenis argentino. Tuvimos años gloriosos del tenis, épocas doradas, podemos, no sé, hablar de la década del 70 o de la década del 80, en su momento con Vilas, ya después más viniendo para acá lo que fue en Albandián y toda la generación dorada. ¿Cómo lo estás viendo hoy, la actualidad del tenis? Bueno, está, por supuesto, que siempre hay un altibajo en el deporte profesional y evidentemente estamos viviendo uno. Bueno, tuvimos una baja muy importante, lamentablemente, con Juan Martín del Potro, que no tuvo nada que ver con lo técnico ni con la decadencia, sino con una lesión crónica. Entonces, nos sacó un poco de ese foco que veníamos tan, tan bien encaminados, ¿no? Con un top ten, que a pesar de sus lesiones cayó, volvió, cayó, volvió, o sea, un top ten con todas las letras y, como siempre dije, un número uno en ciernes. Si no tenía esas lesiones, sin ni fuera dudas. Siempre recuerdo cuando Federer dijo, después de perder el US Open en 2009, que no podía controlarle la velocidad y la potencia a del Potro, que era el único jugador que él no podía controlar. Entonces, viendo eso, bueno, sacándolo de la carrera, nos quedan los chicos que están hoy haciendo todo lo posible para figurar, más allá de los 50, que es una barrera complicadísima, complicadísima, pasar de los challengers a ATP y después pasar esa barrera, como digo, de los 50, es algo que no es fácil. Ahí está Schwarzman, está, no sé, Bae, Cerundo, Locoria, Cachín, todos estos chicos que están tratando de estabilizarse, por lo menos, entre los 70 hacia arriba. Vos creés, Eduardo, que, hablando de Juan Martín, ¿no? Dentro de los tenistas terrenales, vamos a sacar de esto a Federer y a Nadal y a Djokovic, ¿crees que él podía haber estado haciéndole sombra en una situación normal, digamos, de salud a ellos, o hubiese sido quizás de los mejores de los otros? No, 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 o sea, del potro por su, por todo, ¿no? Por del potro entero, o sea, la parte mental, la estratégica, la física, porque también siendo un jugador muy grande y pesado, corría muy bien hacia adelante, hacia los costados, o sea, eso, la verdad que lo hemos visto, yo en un momento, no sé, cuando volvió de una, creo que de la primera lesión, aprendió a jugar al revés con Slice, porque no podía pegar con dos manos, el revés con Slice era impresionante, o sea, no perdía una pelota, y con esa capacidad disminuida, que era el revés con dos manos, que era su golpe, si bien el drive era el que definía, el revés con dos manos era muy, pero muy bueno, especialmente el paralelo, y de pronto, sin ese golpe, también se puso en los top ten, o sea, que sin lugar a dudas, es el número uno, pero con todas las letras, él estaría, quizás, bueno, a esta altura de su edad también, o sea, estaría ahí, entre los cuatro o cinco siempre. Bien, claro. No, yo quería preguntarte, Eduardo, buenas noches y bienvenido al programa, seguimos en el presente de los tenistas argentinos, si tenés que elegir a uno, ¿a quién elegís? Me quedo, sobre todo, hoy esto es una elección mía, con la actuación de Seba Baez contra Esverev en Roland Garros, creo que para ser un primer Gran Slam ha hecho un papel importante, y muchos periodistas, y quizás no tan especializados como en tu caso en el tenis, opinan de que es uno de los, no sé si reemplazante, pero sí que va a tener un gran futuro. ¿Coincidís o tenés otra preferencia? Sí, o sea, es uno, uno de los chicos, o sea, Francisco Segundo también tiene quizás un físico muy, muy adaptable al tenis de hoy, Seba Baez lo que tiene es una característica increíble como la de Schwarzman, ¿no? Que está jugando contra jugadores mucho más grandes que él, mucho más potentes, y sin embargo está la otra parte del tenis, que es la mental y la física, en cuanto a la velocidad, a la resistencia, y dentro de eso también pueden ocupar un lugar muy, muy importante. Cuando Schwarzman estaba comenzando, sinceramente me pongo, bueno, en mi posición de, no de predecir algo, pero nunca pensé que iba a estar entre los diez primeros del mundo, y sin embargo, bueno, fue ocho del mundo, o sea, hay que tener en cuenta que tienen otras capacidades como para enfrentar al tenis tan, tan violento como se ve hoy. Eduardo, te llevo al tema Vilas, leí en alguna nota que hiciste que, digamos, tu investigación empezó en el 2007, pero ¿cuándo fue que por primera vez pensaste que Vilas podría haber sido número uno en el ranking? Imagino que fue bastante antes. Sí, ya desde 1977, cuando él hizo esa gran campaña, ¿no? Que ganó 16 torneos, 137 partidos, en fin, una cosa que no estaba dentro de la lógica en ese momento, ganar 16 torneos aún hoy es casi algo que no está pasando, o sea, nadie gana 16 torneos en un año, algunos quizás juegan 16 torneos en el año, o sea que, sí, en ese momento todos creíamos que era el mejor, no se dio por una cuestión de sistema, que no es una cuestión de, o sea, el puntaje, de acuerdo a cómo se tomaba en ese momento, no le permitió ser el número uno. El que más jugaba, lamentablemente, el sistema lo castigaba, entonces, porque era por promedios, o sea, jugaban los torneos que jugaban y dividían por todos los torneos, no existía el mejor 14 o el mejor 12 o el mejor nada, o sea, uno dividía por todo, entonces, vos ganabas un mayor, un torneo mayor, y después ganabas un torneo chiquito y dividías, o sea, todos los puntos iban a una bolsa, eso hoy ya no existe, o sea, vos tomás los torneos más importantes y dividís para el average lo más, lo que más te conviene. Por eso creo que ya desde el 77 pensé que podía ser, como todos, o sea, no solo yo, todos creíamos que iba a ser una temporada increíble. Después, cuando uno empieza a investigar, ahí vi 1975 y él había terminado a 0,19 centésimas de Connors, o sea que ahí algo había pasado en el año. Es como una, siempre digo, una carrera de Fórmula 1 que van primero y segundo, primero y segundo, primero y segundo durante toda la carrera y termina ganando uno, pero en algún momento estuvo primero el otro. Entonces, esto es lo que realmente pasó, la ATP no publicaba todas las semanas y las semanas que no publicó, cinco de esas semanas del 75 no pertenecían a Connors, sino a Villas, y después de 1976. Pero bueno, eso fue lo que se investigó, salió, la ATP no lo refutó nunca, jamás, o sea, hasta hoy ya tiene los papeles de 2014 en sus manos y ahora pasamos a una instancia legal, o sea, estamos en otra, en otro nivel de reclamo, porque esto es una restitución, hay que saber eso, o sea, no es que se merece ser el número uno, sino que le corresponde y la ATP no lo niega, la ATP no está diciendo que no fue el número uno, sino que no sabe cómo implementarlo y por eso estamos ya actuando desde lo legal para que esto termine de una buena vez y bueno, y se haga justicia. Bueno, Eduardo, a ver, siguiendo un poco con el tema del documental, yo me anoté esto porque realmente es una locura, son siete años para recopilar 280 semanas desde el 73, desde agosto del 73 hasta diciembre del 78, vos corregime si me equivoco, 542 torneos, me podés decir en el momento que vos te sumergiste en esta investigación, sabía que te iba a tapar gran parte de tu día, de tu vida, durante cuántos años fue esto y cómo hiciste para cubrir otras situaciones de la vida, para poder estar a pleno con esto también. Y te sumo otro dato, supuestamente, a ver, decinos si es así, de los 23.000 puntos que estaban en juego, 13.000 los analizaste vos, o sea, no estaban en los registros, ¿es así? Sí, o sea, eran 23.545 resultados. Exacto. Resultados, perdón. Sí, que es lo que abarca desde esa fecha que bien dijiste, y donde uno pensaba, yo pensaba que más o menos Guillermo Vilas había hecho una muy buena actuación para ser el número uno, por eso no me extendí más, porque después ya el ranking empezó, él ya no tuvo tantas buenas actuaciones, desde el 79, 80, 81, desde el 82 sí, porque fue número dos del mundo, pero eso ya el ranking estaba mejor hecho. Entonces, bueno, nada, sumergirme realmente en la búsqueda, para mí eran trofeos de guerra, conseguir un resultado que me faltaba, dos. Me ayudó mucho un periodista estadounidense, que lamentablemente falleció en 2016, Bud Collins, que para mí es el número uno eterno de todas las épocas, no solamente por cómo escribía, por cómo transmitía, por todo, a mí me ayudó muchísimo. Él era del Boston Globe, bueno, estuvo en todos lados, porque la verdad que es una eminencia. La sala de prensa, por ejemplo, de Flushing Meadows, se llama Bud Collins, para que tengan una idea. Y bueno, ahora estoy hablando justamente con la mujer, con Anita, que también nos hicimos muy amigos con las coberturas durante tantos años, y él me ayudó a encontrar parte de esos 23.000 resultados. Y todo eso, bueno, ahora lo volqué después al libro, al libro de Guillermo Vilas, que escribí junto con él, que no se va a editar hasta que esto termine. El libro está hecho, ya está escrito, me la paso corrigiendo constantemente, pero es un libro, va a ser un libro importante, de 600 páginas, que cuenta no solamente la biografía de Guillermo Vilas, sino también seis capítulos, que es toda la investigación, que también es algo en desarrollo, es una noticia en desarrollo porque no puedo terminarlo. Es un libro que no tiene final, claro, exactamente, todavía no tiene final. Claro, entonces yo, ojo, podemos ir a un juicio internacional, que también es una de las variables, en ese caso sí el libro se va a editar, porque meterme en un juicio ya sería cinco, seis, siete años. Entonces, ahí sí puedo ya, si entras en un litigio de esa magnitud, ya podés decir lo que se te gante. O sea, yo puedo sacar el libro con toda la información, diciendo todos los errores que hubo, qué otros jugadores están involucrados, en fin, hay muchas cosas que hoy, la verdad que no quiero decirlas, que no conviene decirlas por el bien final, por el bien común final, que es el número uno de Vilas. No me interesan los otros jugadores, que también hay errores, pero mi misión en la vida, por decir algo, es haber descubierto si había un número uno más o no en el ranking que estaba tan mal hecho en esos años. Y sí, hubo uno. Y lamentablemente le tocó a Guillermo Vilas. Estuvo muy cerca Arturaj, ¿se acuerdan? El tienista estadounidense. Sí. Negro, bueno, que lamentablemente las cuestiones de racismo muchas veces lo relearon en los Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, sí. Como ya se sabe, pero lamentablemente dentro de los resultados que me faltaban, de esos 23.000 y pico, faltaban tres torneos y él no debía perder ciertas ruedas y lamentablemente perdió y no fue el número uno. Pero si no, eran dos número uno perdidos. Claro. Erna. Perdón, ¿puedo decir algo? Porque me impresionó mucho cuando dijo mi misión en la vida. Y lo que yo te quería preguntar es, ¿cuándo tu esposa María Luz abrazó la causa? Porque siempre contás que, digamos, que trabajaba a la par tuya en esta investigación. Sí, ella fue jugadora, la verdad que estuvo en los rankings argentinos de infantiles, menores, cadetes, juveniles. O sea que sabía perfectamente lo que es meterse en una investigación con respecto al deporte, ¿no? Entonces ella estaba como enganchada en lo mío, pero por supuesto estaban cuestiones familiares, de tiempos, que todo eso fue pasando. Es insoslayable que he perdido mucho tiempo en esto, o invertido, mejor dicho, mucho tiempo en esta misión, porque es una misión que pasó a ser de una misión periodística, que fue, digamos, el puntapié inicial, a una misión casi debida, al tener una relación mucho más estrecha con Guillermo a través de los años, que yo ya no lo veo, como digo siempre, con la vincha y el pelo largo, lo veo como un ser como mi hermano, o sea, como un ser normal, como un ser humano. Y después, bueno, encima el tema de sus falencias físicas, de salud, o sea que todo eso fue yendo hacia un puerto difícil de manejar, que es el de las emociones, el de la emotividad, ¿no? Por eso todo es un combo gigantesco. Están mis hijos, mis nietos, no solamente mi esposa. Y todos los años que han pasado, que uno, hago la cuenta, ya van más de 15. O sea que estoy con este tema. Y una cosa que es muy, muy cruel, es ver cómo parte de mi familia fue desapareciendo en todos estos años que fui haciendo esta investigación, ¿no? Porque la gente, bueno, lamentablemente muere con los años, con tal cosa, con otra, y uno está en el medio con una bandera que los que te quieren, bueno, quieren ver también que llegaste a un buen puerto y lamentablemente hay mucha gente que no. Incluso gente, bueno, como el profesor Juan Carlos Belfonte, el preparador físico, Guillermo Vilas, que también colaboró mucho con esta investigación, que también falleció en el medio. O sea, hay tantas cosas que van pasando y que no sabemos cuándo va a terminar, entonces la incertidumbre también crea este caos, ¿no? Mental. A mí me interesa saber, Eduardo, en el medio de todo este, porque dijiste vos, arrancó siendo un trabajo periodístico, a la par también tenías que hacer otros trabajos periodísticos, porque, o sea, cómo seguir con el foco de algo tan importante y metiendo tanta energía para poder seguir trabajando en el día a día, ¿no? Digamos, de tu trabajo como periodista. Sí, bueno, eso tiene que ver mucho con la, ¿cómo te puedo decir? Con la injundia periodística que uno tiene, o sea, eso ya lo aprendí de cuando editaba revistas, con los cierres, con estar tres días sin dormir, porque hay que entregar a imprenta, esas cosas uno como que las va asimilando y ya te das cuenta que no estás cansado, que no tenés hambre, que el tiempo no transcurre, solamente tenés que terminarlo. Entonces eso es como que yo ya lo tengo asumido, o sea, la verdad que no hice, ustedes saben, el libro de la historia del tenis son tres mil páginas y las terminé armando yo, porque no me daba para pagarle a un diseñador o diseñador para que lo haga. Entonces acabo de terminar el diseño de un libro que escribió mi señora sobre Norma Bailón, que fue número cuatro del mundo, libro que hizo junto a ella, de 200 páginas, y lo armé con InDesign en un día y medio. O sea, y bueno, estando con problemas familiares incluso en este momento, pero uno tiene esa, o sea, como que puedo hacer diferentes cosas y como bien decías, que yo tuve que seguir con mi día a día. O sea, yo tenía que seguir comiendo, tenía que seguir pagando el colegio de los chicos, las cuentas, todo. Entonces uno se va dividiendo y cuando tenés esa, como decía antes, la enjundia periodística, pero también creo que tiene que ver con la vida misma, porque si vos querés hacer algo y lo haces con pasión, la verdad que desaparece todo eso. O sea, decir, uy, la verdad que no tuve tiempo, eso para mí no, como que no está en mis planes nunca y por eso sigo con esto, sigo esperando, sigo luchando. Hay muchas cosas, ¿no? Que me están pidiendo también los abogados, que estoy armando, quemando, vamos y venimos, en fin. Es todo. No quiero aparecer como un mártir ni nada parecido, pero es una carga gigantesca porque la verdad que si hay que seguir con la vida, estamos viendo en un país que no es nada fácil, el día a día es muy difícil, pero bueno, seguimos. ¿Y en qué momento se te cruzó, o sea, de pasar del lado de un trabajo periodístico, hablando de toda esta investigación de Vilas, a ser una parte emocional? Porque hablaste en algún momento de tu relación con Vilas. ¿Fue en el momento que le contaste a él esto? ¿Que cambia un poco? Sí, esto pasa cuando vos te involucrás con el personaje, ¿no? Porque ese primer libro que hago biográfico, porque la historia del Tenis en Argentina fue más del tema, no sé, de estadística, de búsquedas. Esto no. Esto yo tenía al personaje enfrente. Cuando él me dijo, me acuerdo en enero de 2014, cuando me dice, macho, tenés que escribir el libro de mi vida, pero tiene que ser un libro definitivo, tiene que ser algo que pueda decir todo lo que yo quiera. Y ahí le empecé a decir todo lo que yo quería. Y es más, cuando él me dice, bueno, estás de acuerdo, ¿no? Le digo, mirá, solo con una condición, que esto lo escribo en las notas del autor. Le digo, con una condición, y me puso una cara como diciendo, ¿qué bien? ¿Una condición que te estoy ofreciendo que hagas el libro el mejor tenista de la historia? Soy Guillermo Villa. Sí, claro. Claro, claro. Por diciendo, ¿quién sos? O sea, convengamos que yo me moría por escribir el libro de él, ¿no? Como muchos colegas también. Pero no me atrevía a pedírselo por el miedo al fracaso, ¿no? O al rechazo. A que me diga, ¿quién carajo sos vos para escribir mi libro? Y de repente fue él el que me lo pidió. Y le dije, bueno, ok, veo. O sea, también como que me tomó de sorpresa, y le dije, pero con una condición. Digo, no quiero ser tu ghostwriter, o sea, tu escritor fantasma, o sea, quiero que lo hagamos juntos. Entonces él, que me había puesto cuando le dije, pero con una condición, me puso cara de, flaco, o sea, me pedís una condición. Y cuando le dije eso, le dijo, ah, bueno, claro, sí, 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 dale, juntos. Entonces, bueno, ahí vino mi odisea de las 96 idas a la casa, que conté tantas veces, ya que... Por el tema Vilas, después de lo Netflix, que está la entrevista número 170. Las tiene anotadas porque lleva la estadística, evidentemente, ¿eh? Sí, claro. ¡Para ver! Es un señor estadista, sí. No, 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 quiero aclarar que no soy tan meticuloso en eso, sino que fue Netflix, la gente de Netflix de prensa, que la fue, bueno, ordenando, y dijo, vamos a hacer 25 entrevistas. Dijo, ¿estás de acuerdo? Le dije que sí. Después dijeron, vamos a hacer 50, porque hay mucho interés. Bueno, ok. Después dijo, vamos a hacer 75. Bueno, ok. Bueno, vamos a llegar a 100. Y después de la 100 me dijo, esto fue todo en menos de 20 días. Claro. O sea, 6, 7 entrevistas diarias, que ustedes saben que no es lógico. No, no, no. Porque eran algunas de 40 minutos, otras de 20, otras de 15, en vivo, grabadas, por teléfono, por Zoom. Y cuando pasamos la 100, la gente de prensa dijo, bueno, listo, te liberamos, pero tenemos estos pedidos. Si me pasan un Word con 30 pedidos más, yo se los tengo todos como anotados, porque era como un cronograma. Y bueno, al final se llegué a la 160, y eso fue hace como un mes atrás. O sea, debo estar ya por la 170. Pero tampoco quiero hacer alarde de eso, sino decir que es algo que generó mucho interés, porque también lo que me interesó a mí es volver a poner la figura de Guillermo Vilas en la consideración de mucha gente que no sabía quién era. Muchos chicos que me pararon, bueno, ahora en la Copa Davis, que la verdad que fue impresionante, como en el patio de comidas. De repente me vi, cuando me sacaba el barbijo, decir, ah, vos sos el de Ney. Y ahí que me sacaba selfies y todo, bueno, me sentí medio como extraño, ¿no? Sapo de otro pozo, porque no era el fin. Algunos me reconocen por la calle, por supuesto que no soy Ricardo Darín, pero es como que la gente que está en el tema... Sí, te salta la fama a una cosa así, claro. Te pasa de un lado en el cual quizás el periodista no está acostumbrado a... Siempre está como del otro lado, ¿no? Eso también pasa. O sea, yo, la verdad, siendo honesto, soy muy conocido en el mundo del tenis. Claro, claro. Y totalmente desconocido fuera del mundo del tenis. Eso me pasaba mucho cuando hice cuatro años FM Horizonte, que era la número uno lejos en el país, por sobre las AM. Y yo salía, no sé, desde Roma, peleía un Colet Coltú, Buenos Aires. Me decían, no hombre, Eduardo Pupo, ah, vos sos el de la radio, ¿no? El del tenis. Claro. O sea, me conocían por el apellido, que encima es fácil, entonces como que saltaba enseguida. Pero la fama es otra cosa. Claro. O sea, yo, la verdad, que no soy famoso, ni lo quiero ser. Pero sí, la verdad, que en el mundo del tenis es una satisfacción que no saben la cantidad de mensajes que, bueno, mientras estuvo Netflix los primeros cinco meses, fue tremendo por todos lados, o sea, me saltaban las, por Instagram, por Twitter, por Facebook. Yo, este, me ayudaba mi hija con las respuestas, ella es community manager, y yo le daba respuestas prearmadas para las preguntas que eran más obvias y más simples, y yo contesté todas las demás, las que requerían una contestación más personal. Porque no quise dejar a nadie afuera. Pero también como manejo las redes de Vilas, tanto de Instagram como de Twitter, bueno, ahí se armó otro bolonqui más, porque la cantidad de mensajes que están llegando diariamente. Y eso es lo que me gustó, porque, como te dije antes, vuelve a poner a Guillermo Vilas en un escalón de un poco más de conocimiento para aquellos que no, porque los más 45, digamos, saben perfectamente quién fue Guillermo Vilas. Y los de menos de 40, 30, 20, no tienen ninguna idea, saben que sí, Vilas, sí, algo, sí, creo que fue tenista. O sea, entonces esto como que lo puso otra vez en su lugar, y espero que una vez que la ATP reconozca el número uno del mundo, cambie radicalmente, que se pueda ya cerrar un poco este círculo, que para mí está siendo un poquitito pesado. Bien, estamos en comunicación con Eduardo Pupo, que, bueno, te agradecemos primero por darnos este tiempo, ya vamos cerrando la nota. Yo quería preguntar una cosa, por ahí no sé, ¿pensás que el documental le hace honor a tu historia y a la historia de Vilas? ¿Estás conforme con el documental? Sí, o sea, a la historia de Vilas en general no es la historia de Vilas, porque faltan muchos pedazos de lo que hizo, no es una biopic, no tiene nada que ver con eso, sino que se fue introduciendo parte de lo que él hizo históricamente para presentar la historia en sí, que es cómo se une un periodista con un jugador, se transforman en más unidos por un fin común, que es esa, la historia. A Netflix no le interesaba la historia de Vilas en sí, sino la historia de esta lucha por la restitución. Por eso, ojalá, si esto termina bien, va a haber un spin-off que va a hacer Netflix, seguramente, para explicar este final, ¿no? Como si el libro también, si vamos a un juicio, el libro va a quedar abierto, como quedó el documental. El documental está abierto, ¿no? Exacto, que no terminó. Te llevo un momento, Eduardo, que es, digamos, el off the record, entre comillas, que es ese abrazo que tenés con Guillermo, en el momento de que él se entera con vos el tema de cómo llega la información al ATP, bueno, y queda la cámara filmando y todo eso, bueno, él decide ponerlo. ¿Cómo viviste ese momento en lo sentimental? También para vos fue un desahogo, porque para vos también eran años y años de una situación en la cual te cantaba también esto, ¿no? Sí, sí, bueno, es algo que yo generalmente me quiebro cuando llega este instante, pero voy a tratar de que no pase. Sí, eso fue así, muchos no creyó, más muchos, un poquitito, un 1% no creyó que la cámara siguió grabando, pero esto pasó en 2016, o sea, y se dio a la luz en 2020. O sea, si yo lo hubiese hecho a propósito, bueno, nunca hubiese logrado esa atmósfera, que fue increíble, yo no sabía dónde meterme, es más, yo después le dije, lo borro y se lo mostré, y mira, quedó grabando, se me agotó la tarjeta, que era de 32 gigas, y bueno, y se agotó porque quedó grabando, grabando, grabando. O sea, tengo todo ahí, está todo desde que llegó el abogado, que nos informó, que tocó el timbre, que lo fui, le fui a abrir yo, ahí, y comimos algo, o sea, todo en la cámara, o sea, es increíble. Y después cuando vuelvo, cuando pasa todo lo del abrazo y todo eso, vuelvo al otro lado, y ahí me di cuenta, y la apago, digo, mirá, quedó todo grabado, y me dijo, ¿qué hago? Lo tiro, ¿no? Porque estamos los dos, parecemos dos tarados, y me dice, no, estás loco, dice, no, mandáselo a... Bueno, en ese momento era Chris Kirmout, el presidente de la ATP, y dice, mandáselo, ¿lo podés mandar por internet? Y yo digo, bueno, sí, veo, veo, qué sé yo. Y la grabación quedó, junto con las otras cosas que yo tenía grabadas de él, que eran por el libro, ¿no? Justo ese día yo me había olvidado del grabador, y llevé la cámara para hacer unas fotos de unos álbumes que él tenía, entonces dije, bueno, pongo la cámara y contame, porque yo estaba corrigiendo el libro, y pasó todo el abogado. O sea, fue todo así, y bueno, él decidió después, cuando hicimos, se hizo el contrato con Netflix, cuando me dicen, a ver, qué material tenés, que tenga que ver con la investigación, hay algunas tomas que salen que yo estoy sin barba, con el pelo corto, que fueron hechas en 2012, que me grabaron para hacer un mini documental, para presentar a la tepera en ese momento, que se incluyeron, y está todo lo que, o sea, todo lo que realmente ha pasado, o sea, eso es todo real, y él autorizó, dijo, quiero que salga cuando yo puteo a la ATP, y cuando él dice, bueno, por fin pasó, y yo le digo, bueno, yo también fui muy optimista en cuanto a decirle, listo, esto ya está, pero la ATP también dijo que sí en ese momento, después dijo que no, después que sí, después que no, y después que no, o sea, así fue, unida y vuelta constante hasta que dijo que no, y ahí empezó la parte legal, o judicial, mejor dicho, para que esto, bueno, termine de una vez por todas. Bueno, señores, Eduardo Pupo, en Hijo del Diego, la verdad te agradecemos mucho por habernos dado estos minutos, la verdad que nos dejaba, a mí por lo menos me... Sí, está buenísimo. Todo el tema Vilas me sensibiliza mucho, a ver, yo tengo 42 años y no lo vi jugar a Vilas, no, no llegué porque por un tema de edad... No sos más 45. No llegué al más 45, pero tampoco soy menos 40, soy más de otra generación de tenistas, soy de Sabatini yo, yo para mí el tenis de Sabatini es otra cosa, pero bueno, te agradezco mucho primero por la investigación en la cual te metiste, que yo viendo el documental me quedé impactado, y por el laburo que hicieron vos, bueno, y todo el equipo seguramente que estuvo con vos laburando de periodistas y de un montón de cosas. Te mandamos un... Perdón, la investigación fue hecha acá, de donde estoy saliendo ahora. Sí, ahí se ven libros atrás, de fondo, no sé qué... El búnker, famoso búnker. El playroom, playroom era, ¿no? Sí, sí, es un duplex, o sea, estoy arriba solo con todas las cajas y muestro ahí, ven todas las cajas amontonadas, raquetas, bueno, es un despelote esto. Bueno, pero es una manera de trabajar tranquilo también, estar aislado y al margen de todo. Aparte tengo millones de, bueno, no solamente de libros y cosas, papeles, todo, que vos decís a buscar algo y yo lo encuentro. Claro. O sea, no sé cómo... Es un quilombo ordenado. Es como la habitación de los chicos, ¿viste? Claro, claro, claro. Si está desordenado, dice, no, no, mamá, está perfectamente ordenado, yo encuentro todo acá. Bueno, esto es así. Muy bien. Eduardo Pupo, un hijo del Digo. Señores, te agradecemos mucho y te mandamos un abrazo, ¿eh? Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo a todos. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias.